Daniel Venegas 12 de febrero de 2018 7 y 58 de la tarde el presidente Enrique Peña Nieto dijo que hay que tener memoria respecto a dónde nos encontrábamos hace seis años y cuánto hemos avanzado hasta ahora, sin dejar de ser autocríticos, sin dejar de reconocer en dónde todavía tenemos mayores rezagos de gira por Sonora, donde inauguró el Hospital General de Zona en el municipio de Nogales. El jefe del Ejecutivo dijo que durante el trayecto a este lugar preguntó a los integrantes de su gabinete cómo poder comunicar, cómo poder compartir entre la sociedad estos avances, señaló que hay que pensar bien las cosas, hay que tener memoria de en dónde nos encontrábamos hace seis años y cuánto hemos avanzado hasta ahora sin dejar de ser autocríticos, sin dejar de reconocer en dónde todavía tenemos mayores rezagos, donde nos ha faltado avanzar de manera más importante pero sin duda es de destacar a esta distancia de poco más de cinco años los grandes avances que se han logrado en uno de los ámbitos más sensibles, más importantes que puede tener una sociedad que es en materia de salud, al reconocer al Seguro Social por los avances que ha tenido en materia de digitalización de sus servicios dijo que ello sin duda marca un antes y un después, una mejora en los servicios que prestan y sin duda un beneficio para la población derechohabiente, de ahí que llame, subraye y ponga acento en que sepamos reconocer cuando realmente ha habido avance repito como presidente de la república soy el primero en ser autocrítico y reconocer dónde hay rezagos pero también el primero en demandar de manera comedida el que haya memoria entre nuestra población entre nuestra sociedad y sepamos también reconocer de avances de logros de beneficios en el tiempo se han ido obteniendo, uno de ellos, sin duda el más relevante, generar más oportunidades para más mexicanos, nunca como ahora se habían generado tantos empleos en nuestro país, 3,2 millones de empleos generados la proyección que hemos hecho es que podremos alcanzar al cierre de esta administración más de 4 millones de empleos generados en un periodo de gobierno, nunca antes en la historia del país se había alcanzado esta cifra, en tanto, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich agradeció el apoyo del gobierno federal y señaló al mandatario que, la historia nos juzgará señor presidente y estoy segura que nos juzgará bien porque con las reformas que usted emprendió a favor de los mexicanos y que nos ha costado mucho, mucho poderlas llevar a cabo, estoy segura que transformaremos este país y este Sonora señaló que el nuevo hospital contará con 47 especialidades beneficiando a 230.000 personas al sustituir al anterior hospital que era ya conocido como el Hospital de la Muerte a su vez, el director general del IMSS, Tufi, Miguel Ortega, resaltó que en esta administración se pasó de números rojos a números negros, garantizando así su viabilidad financiera más allá de este sexenio relató que hubo más de 200.000 respuesta a la petición del mandatario para opinar sobre el funcionamiento de la aplicación IMSS digital y que con ello se identificó la necesidad de incluir en este servicio cita odontológicas y de laboratorio H auf concerto, publicrado en este servicio Cita odontología y de complicatedidad utilizando las precisiones know-imi